Ay, Dios mío. Me da rabia que mi madre no nos trate con igualdad. Cuando somos varios hijos, normalmente sucede eso, que uno de los hijos siente que la mamá no lo quiere igual, que la mamá lo trata diferente y a veces nosotras las mamás tenemos preferencias con los hijos. Y un día yo le pregunté a una mamá y le dije, ¿usted a cuál hijo quiere más? Y ninguna mamá quiere ser y decir eso. O sea, si tú tienes dos hijos, tú dices, no, para que ninguno se sienta, tú dices, no, yo quiero a mis dos hijos por igual, yo los amo a los dos por igual. Pero en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser, nosotras sabemos que no es verdad. Nosotras sabemos que hay una preferencia. Y el otro niño ve que le da, la mamá le da preferencia al otro hermanito. Y entonces eso da rabia. ¿Sí? Entonces hoy vamos a tratar ese tema porque es una realidad, es una verdad que nunca se dice, es una verdad que está guardada, que está en secreto, que está en la oscuridad y que se repite generación tras generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea develado, hasta que sea revelado, hasta que sea descubierta esa verdad. Y simplemente hacemos un trabajo de desprendimiento emocional. Entonces vamos a dar la solución durante este taller. Espero que traigas tus colores. Aquí al 11.11 se viene con colores, se viene con cuadernos, se viene con gafas, se viene con toda la disponibilidad y la disposición de educarse, porque la educación es poderosa. La ignorancia es un espíritu de sufrimiento. La educación es un espíritu de entendimiento. Y cuando usted logra entendimiento, se le abre, se le dispara, se le prende toda esta zona prefrontal del cerebro, toda el área neocortés y entra a la mente de Dios y entra a formar las nuevas neuronas de Dios. Usted quiere aprender, oye eso. Entonces usted me dice, sí, yo quiero aprender. Y entonces vamos para la escuela. Bueno, pues, a ver, caramba. Vamos para la escuela. Esta es una factura que tengo que pagar, pero no la puedo poner dentro del archivo porque no la pago. Se la voy a poner por aquí. Ok. Vamos a sacar el cuaderno. Voy a tratar, mujer, tú que estás ahí, que vas a tener tu cuaderno, que vas a tomar nota. Voy a tratar de que en este evento, en esta hoja, puedas revelar ese secreto, escondido, escondido que hay detrás de toda esta información. Entonces, hoy, la escritura es un medio de manifestación. La escritura es un medio de canalización. Tú, por medio de tu escritura, por medio de tu tomar nota, por medio de escribir, porque tus oídos, el que tiene oídos, que oica. La información entra por los oídos, y si tú escuchas algo, va a ser diferente a lo que escucha la otra persona. Entonces, cada persona escucha diferente. Entonces, hoy vamos a trabajar y también voy a dar, digamos, un espaciecito de esto. Y luego voy a entrar, a ver si por aquí está, a ver quién entró por aquí. Vamos a saludar y vamos a entrar a una escritora que también tiene una historia de vida muy importante para que empecemos a conversar, para que empecemos a tener otra perspectiva de las cosas. Entonces, voy a hablar, digamos, durante cinco minutos en este, para plantear el problema. ¿Cuál es el problema que tienes, mujer? Entonces, el problema que tengo, María Imelda, es que me da rabia que mi madre no me trate con igualdad. Perfecto. Hola, Vale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y por acá también. Hola, Vale. Tan linda. Por favor, me pueden escribir desde donde nos están viendo. Y vamos a trabajar. Me da rabia. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos a las 11.11 de? Codificar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene rabia? Y le voy a decir otra cosa que le da. Cuando usted le da rabia, ¿sabe usted qué le da? ¿Sabe usted de qué sufre? ¿Quiere que le diga o no? Pilas con eso. La rabia. ¿Por qué Caín mató a Abel? Rabia. Caín mató a Abel. Y esto no viene de ahora, mi amor. Los dos primeros hermanos que hubo en la humanidad se mataron entre ellos mismos. Al uno, el uno mató al otro porque le tenía envidia. Porque le daba rabia que el otro tuviera, no me acuerdo bien de la historia porque la verdad es simplemente que me llegó esa información. En este momento, como que estoy conectando neuronas. Los primeros hermanos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Si Isadora estuviera por acá, ella sí nos daría un cuento lindo de eso. Pero, pero, hay una cosa. Mira la decodificación. Esto es ancestral. La envidia es ancestral. Escríbame ahí. La envidia por un hermano es ancestral. Y Caín mató a Abel. O sea que nosotros lo traemos a nivel de ADN. Porque si Caín mató a Abel, entonces somos hijos de Caín. ¡Ay no! ¡En serio! ¿Qué? O sea que en la sangre, en el ADN de nosotros, traemos la maldad. Oigan a Maribel, ¿daya por dónde va? ¿Sí? Eso me quedé pensando. Porque yo estaba estudiando la historia de Caín y Abel. Y resulta que Caín le daba mucha rabia. Porque Abel le iba muy bien en lo que él hacía. Y entonces lo mató. No voy a contar más el detalle. Pero, una cosa sí le voy a decir. Si Caín mató a Abel, que fueron los dos primeros hermanos de la humanidad. Porque nosotros entendemos por metáforas. Toda la Biblia es una metáfora. El que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga ojos, que vea. ¿Sí? Son metáforas. ¿Y por qué hablaba en metáforas? Porque las personas de esa época no tenían el suficiente entendimiento. Entonces había que hablarles por historias, por metáforas, para poder entender. Entonces resulta que en esta metáfora de Caín que mató a Abel. Si Caín mató a Abel y Abel era el bueno. Entonces nosotros somos los hijos de Dios. Pero traemos una descendencia donde existe la maldad. Por eso por la noche llegó la cizaña. Y entonces nosotros somos hijos de Dios. Pero por elección a nivel espiritual. Esto es una tarea muy bonita la que estamos haciendo. Entonces resulta que si eso es así, en el ADN de nosotros traemos la envidia. Y tú que te, a ti, porque es que te estoy hablando a ti. Es que me estás diciendo, es que me da rabia que mi madre no nos trate con igualdad. A ti te da rabia. Y si a ti te da rabia, quiere decir que tú eres envidiosa. Y traes un pequeño problema de sangre, del ADN emocional. Traes un problema de envidia. Y entonces, Marimelda, yo ya no quiero seguir sintiendo envidia por mi hermana. Yo ya no quiero seguir sintiendo envidia por mi mamá. Perdón. Rabia con mi mamá. Porque no nos trata con igualdad. Yo veo que a mi hermana la quiere más. Yo veo que a mi hermana es más querida. Yo veo que con mi hermana es más condescendiente. En cambio, a mi me tira más duro. También lo viví. Ya no lo vivo, pero también lo viví. Ay, Marimelda, como así que usted también sufrió de eso. Sí, mi amor. Es que todo lo que hay aquí, yo lo he sufrido. Muy bien. Feliz de estar por aquí, Valeria. Qué rico. La rabia se hace, te hace hacer cosas de las cuales después te puedes arrepentir. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Sí. Ya sabemos por qué somos envidiosos, porque esto es un problema a nivel ancestral y tenemos una herencia muy dura y pues vinimos a esta tierra a tener una evolución espiritual y a tener un nacimiento espiritual. ¿A qué vino usted a esta tierra? A tener un nacimiento espiritual por decisión para convertirse en un nuevo ser, nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios, para nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios nos hizo buenos, pero la maldad y la cizaña llegó en la noche y Dios dijo no, 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 acá vemos la humanidad. Esperemos a que ellos crezcan, que cuando ellos crezcan se quita la maleza y no dañamos la flor. Entonces, por esa razón, nosotras tenemos que tomar decisiones para nacer en el Espíritu. Maribel, ¿y cómo nacemos en el Espíritu? Mira, todo llega a su tiempo, todo. Escriba eso, por favor, mujer, que es muy importante. Todo llega a su tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para vivir la envidia, hay tiempo para vivir la rabia, hay tiempo para decir por qué mi mamá no nos trata a todos por igual, por qué mi mamá es más querida con mi hermana, por qué a mi hermana le va siempre mejor, por qué a mi hermana, es que yo no entiendo por qué a mi hermano le va mejor que a mí y por qué a mí me toca esto y por qué a mí esto. Todo llega a su tiempo. Entonces, ya viviste en carne propia, a lo mejor tú mataste a Abel y te tocó vivir en este mundo otra vez la misma historia y tenías que saber que era vivir la envidia otra vez y te tocó volver a vivir todo ese infierno porque el infierno lo tienes que vivir acá. Y cómo sé que estoy en el infierno, nada más porque eres envidiosa. ¿Te parece poquito una persona envidiosa? Esa es la maldad. Pero es que yo no quiero seguir así, María Inmélida, yo quiero salir de la envidia. Yo quiero salir de la rabia. Yo quiero salir y poder ver a mi mamá con otros ojos. Yo quiero ver a mi mamá con los ojos del amor. Yo quiero ver a mi hermana con los ojos del amor, con los ojos del corazón. Ok, perfecto. Entonces, ¿fue bueno o malo lo que te pasó? No, no, es una experiencia que quisiste sentir, vivir. Tu alma escogió vivir esta rabia, vivir la envidia y que se siente ser envidioso. Y que se siente ser, ver que la mamá no nos trata a todos por igual. ¿Qué se siente? Ya lo viviste. Porque tú sabes más de eso que yo. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres seguir así? Y me vas a contestar. Solamente hay dos respuestas. No hay muchas respuestas. ¿Tú quieres seguir siendo envidiosa? ¿Tú quieres seguir siendo envidiosa con tu hermana? ¿O con tu hermano? ¿O con la familia? Porque estamos hablando de que te da rabia porque tu madre no te trata igual. No. Perfecto. Dice, no, yo no quiero. Y resulta que el universo funciona de la siguiente manera. El universo funciona con un sí y con un no. Si el universo funciona con un sí, se abren unas posibilidades. Y si el universo funciona con un no, se abren otras posibilidades. Porque el mundo es cuántico. Porque la realidad existe de acuerdo al enfoque que yo le pongo. Entonces, si yo digo que no quiero seguir siendo envidiosa, tengo que hacer varias cosas. Hasta aquí, Valeria, ¿te queda claro el tema? O sea, el desarrollo. Primero es el problema, me da rabia que mi madre no me trate con igual. Segundo, ¿dónde te lleva esa rabia? Te lleva a ser una mujer envidiosa. ¿De dónde viene eso? Viene en el ADN, porque pues es así. Hay una historia detrás de eso, para no irme para la historia. Todo llega a su tiempo. Viviste el tiempo de la rabia, viviste el tiempo de la envidia. Se terminó. Porque si estás aquí conmigo, es porque tú quieres hacer un cambio y quieres romper con esa maldición. Por lo tanto, dices, no, no quiero. Y si dices, no quiero, entonces sigue otro tema. Desprendimiento emocional. El poder del desprendimiento emocional. Entonces, si dices, sí, se acabó el tema y me voy. Pero como dijiste, no, el tema continúa. Se llama desprendimiento emocional. Y este tema de desprendimiento emocional, de pronto me estás preguntando, María Imelda, ¿y qué es desprendimiento emocional? Desprendimiento emocional es darse cuenta, reconocer que tú eres responsable 100% de tu felicidad y tu bienestar. Y que ya sabes que es la envidia. Pero a partir de este momento, elijo no seguir viviéndola. Porque ya puedo, como alma, nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Y es una elección. Y cuando yo elijo nacer del Espíritu Santo de Dios y nacer de nuevo en el Espíritu, mi carne, ya Dios me dejó que creciera con la maleza. Dios me dejó vivir con la rabia. Dios me dejó vivir en un ambiente hostil. Pero ya es hora de que quite la maleza para que la flor pueda crecer y brillar y cumplir la misión que trae en esta tierra, poder brillar con luz propia. Para que su hermana ya no la opaque más. Para que su hermana ya no, no. Es que las flores no se miran unas a otras. Las flores no se miran unas a otras. Yo veo que las flores, cada una es bella y hermosa. Y yo no sé si tú eres un lirio, o una hortensia, o una rosa, o un tulipán. Ellas no miran. Ay, mira, aquella es más bonita. Mira, aquella es otra. No, la naturaleza no se observa a ella misma. Da lo mejor de ella misma. Entonces, ¿te queda claro? Desprendimiento emocional es lo que estamos aprendiendo en esta escuela. ¿A qué vinimos a este país? ¿A qué vinimos a esta tierra? A trabajar el desprendimiento emocional. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos aprendiendo crecimiento personal. Y por eso, tengo otra escritora. Vamos a ver si está por acá. ¿Me puedes mandar la solicitud? No te veo. A ver, vamos a ver. Espérate, a ver. Hola. Espérate. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver si me manda la solicitud. Que ya terminé mi tema. Y tenemos que trabajar el desprendimiento emocional. Ahora, el desprendimiento emocional se trabaja en la rutina diaria con retos de 45 días. Porque estamos aprendiendo a desprendernos emocionalmente, a entender que sí, soy envidiosa, pero que yo puedo nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios por elección propia, por decisión y decir que hoy, a partir, póngase la mano en su corazón. Apliquemos la técnica 7-7 antes de que entre mi bella escritora de invitada. A ver, ponte la mano en el corazón, los pies en la tierra. Aplica la técnica 7-7, que es la técnica de respiración. Aplica la técnica 7-7, que es la técnica de respiración. Elijo, conscientemente, a partir de aquí y ahora, ser responsable 100% de esta envidia que siento por mis hermanos o mis hermanas. Porque mi mamá no me trató con igualdad y hoy la libero. Los dejo libres, los dejo en paz y los dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Los libero. Y cuando decimos amén, no es amén, sino amén, amén y amén. ¿Cuál es mi función en esta tierra? Vivir la envidia, haberla sentido, haberla experimentado para ser liberada de ella por elección propia. Y a partir de hoy, empezaré a amar a mi hermana. Yo, me voy a poner el pecho en el corazón. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. A eso vino usted a esta tierra. A vivir primero un infierno en carne propia para después, por decisión propia, decir, voy a hacer un desprendimiento emocional y a partir de hoy, nazco en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu Santo es amar. Ese es el primer mandamiento que existe y la ley máxima que existe en este planeta es la ley del amor. Hay cosas que el dinero no compra y el amor no se compra. Entonces, ya con eso y cada vez que ustedes estén con rabia, es que me da una rabia, que miren que la mamá está haciendo algo por los hermanos. Ustedes inmediatamente se ponen las dos manos en el corazón, respiran profundo, si es posible toman agua. Acuérdense que el agua es un canalizador. Eliminan todas esas toxinas y todo ese ADN podrido que traen de la rabia. Y hacen esa oración que les acabé de enseñar. Los dejo libres, los dejo en paz, los dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Te libero de la envidia. Y reconozco que fui envidiosa toda una vida, pero ya no quiero ser más envidiosa. Yo ya no quiero tener envidia en mi corazón, porque yo también soy una flor hermosa y divina. Entonces, listo, vamos a ponerlo. Es muy común decir, ahí, pero si se lo pide mi hermano, va corriendo y lo hace. Sí, ahí, pero si se lo pide mi hermano. Ah, sí. Ah, no, es que si mi hermano le dice tal cosa, usted mismo sale corriendo. Pero como soy yo, entonces es una energía de víctima. Y acuérdate que nosotros tenemos un campo electromagnético donde no superamos eso. Y llegamos al trabajo y nos pasa lo mismo. Y llegamos al matrimonio y nos pasa lo mismo. Y nos convertimos en mamá y nos pasa lo mismo. Y repetimos hasta que aprendamos. Bueno, vamos a ver. Por acá, la verdad es que no encuentro. Hola, ¿cómo estás? No encuentro a mi amiga escritora para ver. A ver. Es que, bueno, lo que pasa es que, no sé, yo te mandé la invitación. Vamos a ver, porque no, no, a ver, vamos a entrar a una escritora que me he dado cuenta que nosotras cuando somos escritoras escribimos con el corazón, los escritores escribimos con el alma y los escritores realmente somos personas que emocionalmente hemos sufrido mucho y el poder escribir es un medio de canalización, es un medio de canalizar todas esas emociones y todo ese dolor y poderlo expresar y entregarlo en un libro a otra persona para que se eduque y para que aprenda. Por eso, el poder del desprendimiento emocional también lo escribo. Yo que enseño, yo enseño desprendimiento emocional, yo que enseño, enseño desarrollo personal, transmitir. Vamos a ver si transmitimos. Y que esta escritora que también ha sufrido y que también ha tenido una historia, nos cuente a través de su historia cómo ha trabajado esta parte del desprendimiento emocional. Estoy dándole tiempo a ver si puede ingresar y si no, durante toda la semana voy a tener invitadas especiales. Lo que pasa es que a veces entran o no se pueden lograr comunicar o lo que sea y si no logra entrar se las quedo debiendo para mañana, listo. Pero para que sepan que voy a tener invitada especial en el evento. A ver, Gabriela, aquí está la solicitud, te mandé la solicitud. Bueno, a veces pasa que ver, transmitir con Gabriela, bueno, no, no, no logro comunicarme con ella. Pero bueno, de todas maneras, Gabriela, espero que, no sé qué problemas tuviste hoy, no pudiste ingresar. Si quieres, después de que yo cierre el, 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 este en vivo, hablamos por privado para que hagamos una prueba a ver qué pasó. Listo. Bueno, para no dejar aquí a las otras personas esperando porque en Facebook no, no, no estás. Listo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Mañana nos vemos. Listo. Perfecto. Perfecto. Gracias, Vale. Gracias por estar acá, Vale.